En nombre de la Arquidiócese de Barranquilla y de la Delegación Arquidiocesana de Educación, queremos hoy felicitar a los maestros en su día, a los maestros del Distrito de Barranquilla, a los maestros de nuestro departamento y a los maestros de los municipios certificados de Soledad y Malambo. Hoy elevamos nuestra oración y le agradecemos por su vocación, por su generosidad, por su entrega, por su servicio y por todos los esfuerzos que hacen aún en medio de esta realidad de la pandemia. Hacemos memoria hoy también de todos aquellos que por causa de la pandemia han perdido la vida. Oramos por su eterno descanso y elevamos nuestra oración también para cada una de su familia. Nuestra oración por cada uno de ustedes y nuestras sinceras felicitaciones, maestro. Dios los bendiga.